o no te parecía o no te imaginaste. No, 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 para nada, pero con decirte que yo vi a Pía dos veces, en todo el grupo la vi dos veces, la vi una vez en el comedor y la veo otra vez en un ensayo, pero así que de esas personas como fantasmas, como que la ves y nunca más la vuelves a ver, es una cosa rarísima, rarísima, la vi dos veces. O sea, como los avisos que dicen salida. No sé, yo no la veía, nadie la veía, es que cuando ella, cuando ella, o sea, es que las chicas con las que yo andaba eran las latinas, pero siempre estábamos al lado de las asiáticas y ni siquiera yo en las asiáticas yo la veía a ella, era muy, ella era muy solitaria también, entonces no la veía mucho y cuando la veía no pensé que, que fuera, pues, competencia, esa es la realidad.